Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Misael Castañeda, y te invito a escuchar la devoción matinal Pablo, reavivado por una pasión, una serie de reflexiones basadas en el libro de los hechos y las cartas paulinas para nuestra vida hoy, escritas por el pastor Bruno Razo. Me da gusto saludarte en este día 25 de septiembre. Te saluda Carolina Salinas de Castellanos y el texto para el día de hoy lo encontramos en Primera de Tesalonicense 5.14. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Nuestro título de hoy es Dos Tipos de Ovejas. Pablo utilizó la figura del cuerpo humano para ilustrar el papel de la iglesia. En este cuerpo espiritual hay cientos miembros más débiles que necesitan un apoyo especial. Número uno, los ociosos. Son los que andan fuera del paso, desordenadamente, indisciplinados. Elena de Juay nos advierte, la mente y el corazón indolente, que no tienen propósito definido, son presa fácil del maligno. El hongo se arraiga en organismos enfermos sin vida. Satanás instala su taller en la mente ociosa. La educación, página 170. Número dos, los de poco ánimo. Son los que se dan por vencidos. Siempre miran al lado negativo de las cosas y renuncian cuando las cosas se vuelven difíciles. Necesitas ser animados, alentados, acercándose a ellos y hablándoles de que las pruebas de la vida los ayudan a crecer y a fortalecerse en la fe. Número tres, los débiles. Son los que no han crecido en la fe. No se alimentaron, no se desarrollaron, se quedaron en los durmientos del Evangelio. El primer día, como presidente de la Asociación Bonarense, le pedí a un gran líder y administrador de la iglesia con años de experiencia que me diera un consejo. Me dijo, ama, la iglesia es un edificio en construcción. Aún no está terminado. Es como un hospital que recibe enfermos. No podemos descartar dejar fuera a nadie. Por eso al ocioso hay que darle una ocupación. Al de poco ánimo, darle ánimo para que tenga mucho y a los débiles darle fuerza y motivarlo con paciencia y con amor. Elena G. White nos dice que los hijos de Dios deben de traer almas al Señor y así tendrán la reconfortante seguridad de la presencia del Salvador. No deben pensar que están abandonados en sus débiles fuerzas. Cristo les dará palabras adecuadas para consolar, animar y fortalecer a los pobres almas que luchan en las tinieblas. Su propia fe será afirmada al ver el cumplimiento de la promesa del Redentor. No sólo beneficiarán a otros, sino también la obra que hagan para Cristo será una fuente de bendición para ellos mismos. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 304. Dos tipos de ovejas deben de estar en el centro de nuestros sueños, oraciones y esfuerzos. Cuidar la que tenemos adentro del redil para que sea más fuerte y misionera, y buscar y rescatar a los que están afuera. Que el Señor sea contigo. Esta fue una producción de la Iglesia Universitaria de Montemorelos en México. Te saluda el Pastor Francisco Soto. ¡Hasta la próxima!